Qué gusto estar contigo Joaquín, gracias por recibirnos a la maestra Eva Young, gran cantante peruana. Sí, sí, ya lo he escuchado. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Gozar. Cosas lindas. Cosas lindas, gozar con la buena música, nos hemos dedicado a cambiarle un poquito los ritmos a las canciones para que parezcan renovadas y estamos presentando este concierto en el que la mayor parte del tiempo estamos interactuando. Ella y yo no es un concierto donde ella canta una parte y otra parte y después hacemos un par de dúos, no. Todo el tiempo estamos cantando juntas, salvo dos pedacitos por ahí que hacemos solas, ¿no? ¿Y qué canta? Ya sé que de todo, pero... Yo soy más, mi especialidad es hacer música negra del Perú y música tradicional. Soy como quien dice folclorista, pero en realidad ya a estas alturas de mi vida, con 53 años de carrera artística y con Tania puedo hacer el ritmo que sea. ¿Qué hacen? ¿Qué van a cantar? Cantamos, por ejemplo, esta que estamos oyendo, Debuto y Despedida, que originalmente es una balada y nosotras la cantamos en tiempos de Valslandó. Se hacen canciones como las canciones de Manzanero en tiempos de Soulo, en tiempos de Valslandó, también ella hace tangos en tiempos de Lamento. O sea, les hemos fusionado los ritmos peruanos con música de Latinoamérica, más mexicana y peruana que el resto de Latinoamérica, pero hay de todo. ¿Y qué? ¿Boleros? También, por supuesto, eso es lo principal, es la base. Pero son un poquito más sensibles que los boleros. ¿Y cuando dices de sensible, ¿quiere decir sensuales? También, también, ¿por qué no decirlo así? El ritmo, el ritmo. ¿Sí? Porque hacemos, por ejemplo, dos gardenias, ¿no lo hacemos en boleros? ¿Dos gardenias para ti? Claro, lo hacemos en tiempo de Soulo, hacemos este... ¿Cómo va? ¿Cómo va, dos gardenias? Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón, y el mío es... Eso es todo. Es que el color de voz de ella, que es más grave, bonito, el mío es brillantito, y cuando hacemos ya el dúo... Como, a ver, un dúo. Una parte de dúo, que quédate sentada donde estás, arráncate. Hasta el final de la canción, como si nada, piensa que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy una invitada de ocasión, y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, Una noche de debut, y despedida. No, pues ya me voy. Sí, el repertorio está bien bonito, porque tenemos Manzanero, José Alfredo, Juan Gabriel, tenemos Chabuca Granda, Polo Campos, Gianmarco, tenemos un repertorio súper lindo. Muy lindo, de verdad. ¿Cómo es que te tratan aquí, ya, Tania? Bueno, en realidad es muy... Es intensa a lo que se refiere... Sí, sí, sí. La perfección en el escenario, cosa que yo comparto con ella. Quiero que se sepa públicamente que este espectáculo ha sido diseñado en escenografía, en arreglos musicales, en luminotécnica, en las cámaras, en todo, por Tania Libertad. Oye, vi que se presentaron en Lima, ¿no? Sí, llevamos desde el 2017, este concierto lo hemos presentado varias veces en Lima, y no se había presentado nunca acá. Entonces, nos acabamos de presentar el 12 y 13 de mayo. En Lima, sí. Sí, vi que llenaron. Llenamos, claro, y aquí también esperamos. Como siempre, digo, no te hagas, no te hagas. A mí, gracias, siempre. Que no se haga Tania. Sí, 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 totalmente, y esperamos, pues, que el pueblo mexicano, porque este también lo planteamos como un abrazo entre el pueblo peruano y mexicano. Esto va a ser en... El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el sábado 27 a las 9, perdón, a las 7 de la noche, y el domingo 28 a las 6 de la tarde. El Teatro de la Esperanza está ahí en Donceles, donde estuvo la Cámara de Diputados, y ahora está el Congreso de la Ciudad de México. Así mismo es, así mismo es. Pegadito. Pegadito. ¿Sí, sí? Sí, sí, sí. Ahí donde luego hay macanazos y todo. Pero bueno, el centro de la ciudad es lindo, de todas maneras, y el teatro es precioso. Ahora, fíjate, el sábado cae muy bien, porque va uno a comer al centro. Claro. Va uno a verlas, a oírlas, y luego se va uno a cenar. Claro, imagínate todo. Yo creo que van a salir a tomarse un trago. Lo van a necesitar. Se lo prometo. Lo van a necesitar. Pues si usted lo dice. Yo lo digo. Pues digo. ¿Sí? Si usted lo dice. Sí, claro que sí, porque está intenso el repertorio, ¿eh? Está muy intenso. ¿Qué otro tiene su cinta? Ay, Dios mío, de Dos Gardenias, voy a apagar la luz, está Cucurucucú Paloma, que la hago con cajones peruanos. ¿Qué más tenemos del repertorio? Perdón. ¿Cómo es para perdón? Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el anhelo de mi única obsesión. De mi única obsesión, de mi única obsesión, me encalma mis angustias, con un poco de amor, con un poco de amor. Es todo lo que encía, es todo lo que encía, mi pobre corazón. No, pues sí, hay que ir y después de ir, lo que usted dijo. Un trago, necesita un trago, un buen tequila, definitivamente. Ya, eso es. O sea, ¿nos vamos a empezar a medir antes de sentarnos? No, mejor después. No digo, porque dice usted, un tequila. No, lo que quiera. Ah, ya entiendo, ya entiendo, no, 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 este, sí, lo que usted quiera. De siete para arriba. Muy bien, pues, Eva, me da una gran alegría conocerla. A mí conocerla en persona, después que lo veo casi todos los días en mi pantalla, ahora lo estoy viendo aquí a usted. Muchas gracias, tiene usted una voz extraordinaria. Gracias, muchas gracias. Sí, y a ti, Tania, pues, ¿qué te digo si ya te he dicho todo, no? ¿Verdad? ¿Cuántos años que nos conocemos? Y que te sigo admirando. Gracias, y yo a ti, querido Tania. Como el primer día. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Saludos a la familia. Claro que sí, de tu parte y a la tuya también. Bendiciones, muchas bendiciones. No, gracias, gracias, fue extraordinario, hoy parece un día de fiesta. Gracias a ustedes. Mira, con todo lo que haya, esto fue un bálsamo. De eso se trata. Sí. Exactamente. Les recuerdo, sábado a las siete de la noche, domingo a las seis de la tarde. Teatro. Sí, teatro Esperanza Iris en la calle de Donceles. ¿De una vez dónde compran los boletos? En Ticketmaster y en las mismas taquillas del teatro. Bueno. Ahí están, ya, vayan rapidito porque ya se están acabando. Pues vayan, sí, porque se acaban, va a ser extraordinario. Gracias, querida Tania. Gracias, querido Joaquín. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, y voy contigo.